La importancia de viajar a lo desconocido Érase una vez un lugar desconocido. Sus gentes habían vivido felices allí durante siglos, pero ansiaban poder conocer otros lugares y otras culturas. Los niños eran muy inteligentes, pero su escaso conocimiento del mundo exterior les había dejado sumidos en la ignorancia y en la ausencia de curiosidad. Pese a que los padres esmeraban en ayudar a sus hijos a que conocieran el mundo, ellos tampoco conocían nada más allá de las fronteras de aquel lugar desconocido. Un día, dos niños se encontraban observando el firmamento cuando uno de ellos se dio cuenta de que no podían seguir así, tenían que conocer el mundo para poder evolucionar. Sin pensarlo dos veces debido a sus ansias por viajar, los dos niños emprendieron su camino. Precisamente, su inocencia les permitía lanzarse a la aventura sin tener ese miedo a lo desconocido. En su camino conocieron personas diferentes, lugares que para nada se asemejaban a cuanto habían dejado atrás, un amplio abanico de seres, entornos, paisajes y culturas que alimentaron sus sueños, su creatividad y abrieron su mente hacia fronteras inimaginables. Aquella pareja de niños que hace años abandonó su ciudad y su gente para conocer el mundo que les rodea creció, ya no eran los mismos, ahora contaban con una visión y una opinión sobre el mundo. El hombre y la mujer decidieron escribir y plasmar en papel todo lo que habían conocido más allá de aquel lugar para que nunca nadie viviese sumido en la ignorancia. Gracias a esos libros, todos los habitantes de este lugar desconocido comenzaron a abrir sus mentes y dejaron penetrar en ellos los conocimientos que sus dos compañeros les habían regalado. Ahora estaban listos para pensar, cuestionar, criticar, escuchar y hablar. Este lugar desconocido nunca más sería un lugar aislado y ajeno al mundo. No pertenezcas a ese lugar desconocido, conecta con el mundo a través del extremi.